Bueno, muy buenas tardes. Para el Gobierno de Rocha es un placer muy particular recibir a la Vicepresidente de Todos los Uruguayos, la escribana Beatriz Argimon, quien nos hace el honor de hoy de venir al Departamento de Rocha, de realizar una agenda de actividades a lo largo y ancho del día, y con reunión con varias instituciones que van a continuar luego en el correr de la jornada. Pero bueno, también queríamos hoy recibirla en nuestra casa, en la casa del Gobierno de Rocha, darle una bienvenida y, bueno, quedarnos muy felices de su presencia, porque además de ser una persona con la cual yo me considero amiga por largos años de trabajo conjunto y de afecto humano, aparte, de relacionamiento, obviamente, la linda colaboración interinstitucional que se ha tenido permanentemente a lo largo del tiempo. Así que, bienvenida, señora Vicepresidente, y está en su casa. Bueno, brevemente agradecerle al señor Intendente y a su equipo la bienvenida. Tenemos una agenda bien nutrida y nos parece muy importante poder tener esa mirada desde los distintos lugares sobre algo que para nosotros es una modalidad de trabajo. Y es que nosotros sabemos de implementación de distintas políticas de las que estamos convencidos, pero siempre es bueno aterrizar en los territorios, hablar con los protagonistas del día al día y el destinatario o los destinatarios, mejor dicho, de todas esas políticas públicas, porque de esa manera vamos midiendo realmente el impacto que las mismas tienen en la vida cotidiana. Así que para nosotros esto es una modalidad de trabajo. Nos gusta, además, poder encontrarnos con quien lidera el departamento, porque de esta manera también estamos al tanto de primera mano, fundamentalmente, de distintas propuestas que se vienen desarrollando y que tienen que ver de alguna manera también con la agenda que hoy desarrollamos en el departamento, porque entre otras cosas vamos a estar visitando las oficinas del Mides y por supuesto también reuniéndonos entre otros actores de la sociedad civil con la Cámara de Turismo, un tema que veníamos conversando ya con el señor Intendente, que es realmente un tema muy importante para este departamento. ¿Hay viabilidades, Vicepresidente, de revertir una situación frente a las complejidades cambiales que existen con los países vecinos, es fundamentalmente Argentina? Bueno, uno de esos aspectos, sin lugar a dudas, se asume como algo que se debe visualizar en el momento de la planificación de la nueva temporada. Temporada que, sin lugar a dudas, va a tener características especiales y que el gobierno, a través de su ministerio respectivo, está tratando de abordar sin lugar a dudas, porque, bueno, la realidad de este año es diferente al año próximo, donde se va a desarrollar precisamente la venida de visitantes de distintas partes del mundo, por lo que hay que abordar el tema sin lugar a dudas desde el gobierno nacional y también desde lo local con propuestas distintas y creativas que sabemos desde ya que el gobierno de Rocha está instrumentando. A eso iba. Acaba de terminar la reunión con el Intendente. ¿Se sorprendió con las ideas que propone para esta próxima temporada de verano, parte de invierno en la local? Son muchos años de conocer al Intendente y la creatividad forma parte no solo de su etapa de Intendente, sino también de legislador. Hoy recordábamos algunos de sus proyectos creando un fondo ovino que le había puesto un nombre muy característico, por eso lo recordamos. Y en ese sentido, sinceramente, nos parece muy bueno distintas opciones que piensa presentar a la brevedad precisamente para que Rocha inicie con anterioridad la temporada. No, las tiene que anunciar el Intendente. ¿Qué es la conferencia de prensa próxima? Pero en ese, ¿interviene el gobierno nacional? Ustedes saben que hay una fuerte coordinación del gobierno nacional con las Intendencias. Forma parte de una modalidad de trabajo que nos hemos dado porque si hay algo que nos interesa son las políticas descentralizadas, por lo que con quien se debe trabajar en ese sentido es con los Intendentes. Así que sí, se está trabajando en conjunto. En el aspecto del apoyo a la gente más vulnerable, va a visitar el Mides, ¿viene alguna propuesta desde el gobierno nacional? ¿Se sigue trabajando particularmente con lo que ya ha anunciado el propio ministro? ¿O hay alguna viabilidad diferente para el departamento? Bueno, precisamente por eso vamos a tener una reunión con el director porque cada departamento presenta situaciones que tienen que tener un abordaje local y venimos a hablar con el director a efectos de ver y colaborar con el seguimiento de las políticas locales. Beatriz, me quedó una gran duda en la exposición de las Afro-Movina 2022 y es en referencia al rescate que usted pretende realizar como patrimonio nacional, algo que trae su trayectoria histórica. Dijo, pigo en representación de la presidencia, ¿esto ya está confirmado? ¿Se va a confirmar o es una idea que surge de Beatriz Arquino? No, no, la presidencia del Senado hizo un evento con las lanas uruguayas desde el inicio mismo de la legislatura porque nosotros estamos convencidos que hay una historia que contar de nuestras lanas y eso tiene mucho que ver con los tiempos que vienen y cómo los consumidores, por ejemplo, de una prenda se fijan si hubo un proceso amigable con el ambiente, que se respetó, hay certificados que garantizan precisamente esa preservación del ambiente en todo el proceso y hace tiempo que sé que se está trabajando con la posibilidad de nombrar a la nana patrimonio y en ese sentido estamos militando por esa causa, obviamente teniendo al SUL y a las autoridades que decretan los patrimonios específicos mediante un estudio pormenorizado, estamos siguiendo todo el proceso al que adherimos. Con respecto a la designación de Martínez, ¿cómo solucionaron en el interno del Partido Nacional ese lugar que era de alianza? Bueno, esos temas, ustedes saben, son conversados y seguramente se busca equilibrar en lo que es el panorama de acuerdos y en ese sentido sabemos que autoridades de alianza tienen una reunión con el Presidente de la República en las próximas horas, así que vamos a esperar esa reunión. El Partido Nacional lo que solicitó fue una prórroga para poder llevar una posición. En ese sentido, ustedes saben que estos temas de alta sensibilidad, donde se cruzan muchos aspectos en la decisión de los legisladores, generalmente son debates que llevan tiempo y por eso entendemos el planteo que en esta oportunidad es el Partido Nacional. Independientemente de eso, son temas donde generalmente la libertad del legislador es respetada. Así que, llegado el momento de que se presente en el plenario para su votación, evidentemente eso es lo que vamos a estar constatando, ¿no? Una suerte de libertad de los legisladores en el momento de la decisión. ¿Pero posición del Partido Nacional al respecto? No, seguramente institucionalmente, no lo hablé con el Presidente del Directorio, pero seguramente no haya una posición como partido, porque en estos temas la libertad de los parlamentarios ha sido siempre la tónica a la que se apostó. Usted dijo en la conferencia que se lleva deberes, una de ellas que puso énfasis fue en el FOC con más capacitación. Nosotros queríamos consultarlo y plantearle al Ministro algo que fue posible y le voy a pedir un deber con todo respeto, ya que se trabaja de forma interinstitucional. Hay un gran reclamo por parte de los muy pequeños productores del Departamento de Rocha con una gran escasez de agua. El recurso hídrico está siendo fundamental en muchos productores muy pequeños del Departamento de Rocha. La situación está en que el gran productor de repente puede hacerse un tajamar, una perforación, en fin. Pero queríamos preguntarle al Ministro desde la órbita del Ministerio si va a hacer algo para que esos productores puedan seguir avanzando y de qué manera se puede plantear una solución para que los productores no se queden sin el recurso. Bueno, ustedes saben que históricamente cuando hay situaciones de esas características el Ministerio implanta políticas precisamente para atender esa situación. Así que con mucho gusto le vamos a trasladar al señor Ministro este planteo, pero no dudo que se está monitoreando la situación de esos productores y que si llega el momento de dar una respuesta va a estar a la altura de lo que están necesitando los productores. Gracias.